¿Qué es la teja de Ergo? ¿Cuál es su función dentro del culto de Regla de Ocho y Fa? ¿Y quiénes son los únicos autorizados a consagrar dicho receptáculo? Mi nombre es Joel Pérez Osba Oriate, consagrado en el culto de Changó y esto es Proyecto Orichas. La teja de Ergo se utiliza en la tradición afro-cubana para representar a los espíritus de nuestros antepasados. Según el orden Orbeuale, la teja fue creada por Orbeuale y sus dos ayudantes y se consagró para que los Ergo se representaran a través de ella. Esta está hecha de barro o arcilla, la cual representa la puerta del mundo de los espíritus, ya que el barro o la arcilla al ser horneada, por el efecto del calor, muere toda la vida que hay en ella. Es un receptáculo de poder donde convergen las energías de nuestros antepasados difuntos. A través de esta teja fundamentada, mantenemos una comunicación adecuada con nuestros antepasados mediante la atención, oraciones, ofrendas y sacrificios. La teja de Ergo es donde se atenderán a todos los espíritus para que estén en armonía con nosotros y nos dejen desarrollar nuestras actividades en paz y que a la vez contemos con su apoyo. Es precisamente en esta teja de Ergo donde se rinde culto y veneran a los muertos de forma regular, sistemática y permanente por todos los practicantes de la religión afrocubana. La entrega y consagración de esta teja es potestad del bablabo única y exclusivamente. Este llevará a cabo diferentes ritos y ceremonias para su consagración. También es indispensable contar con un pagugú o báculo de Ergo, conocido como bastón del muerto para llamar a los espíritus. Dicho bastón debe cargarse y consagrarse de igual manera. Cabe destacar que la teja de Ergo no tiene nada que ver con la bóveda espiritual, puesto que son dos cosas muy diferentes. Este receptáculo pueden recibirlo todas las personas iniciadas en el culto de regla de Ochi-Fa, ya que es indispensable contar con dicho rincón dedicado a los muertos para una correcta atención de sus espíritus. Hay un dicho que dice y culo vi hocha, es decir, el muerto pare al santo. En referencia de que primero debemos atender a los muertos y después a los orichas. No se olviden de suscribirse a mi canal en Facebook y YouTube a Proyecto Orichas. A Che y lluvia de bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!